Amigos y amigas de mi distrito 18 electoral, soy su amigo Pepe Herrera, el candidato a diputado local por el PRI. Les quiero invitar que este próximo 6 de junio salgan a votar y que decidan por la mejor opción para que los representemos en el Congreso del Estado. Ahí me pongo yo, Pepe Herrera, capacidad y servicio para todos ustedes. Gracias. Gracias.